Hey, antes de empezar con el video te recomiendo que me sigas en mis redes sociales como en la página de Facebook llamada Resinstal ya que ahí subo toda mi información acerca de mis videos y de mis streams de Twitch y de Youtube sin embargo en los streams quiero que me sigan en mi canal de Twitch ya que ahí los streams pueden estar los resubidos ya que probablemente si lo subo en Youtube puede que llegue a una restricción o me lo quiten por copyright o cosas así entonces si quieren más streams síganme en mi canal de Twitch, ahí estaré haciendo streams probablemente todos los fines de semana y pues bueno chicos, sin más que decir empecemos con el video Hey, muy buenas gente del canal, mi nombre es Resinstal y bienvenidos una vez más a este canal y el video del día de hoy es con obtener el logro rompeobjetos en Dat Racing y pues bueno chicos, para obtener este logro la descripción nos pide destrozar al menos 100 objetos dentro de una partida o de las partidas que hayamos jugado ya entonces si tú no has llegado a obtener este logro y ya jugaste al menos una partida de modo 72 horas pues ya te faltará muy poquito para obtenerlo hay una parte en el mapa que se puede conseguir este logro sin embargo también hay otros puntos en el mapa donde sí puedes conseguir este logro también entonces pues bueno, les voy a enseñar en dónde los podemos conseguir simplemente abren el mapa y ahorita pues me encuentro en Wonderland Plaza pero se tienen que dirigir en lo que es la entrada de Alfresca Plaza justamente en esta puerta y a la izquierda va a haber una tienda que se llama el Mac High Disk Hardware cuando vayan a esta tienda van a notar que es como una tienda de herramientas y todo esto entonces vamos a meternos ahí y vamos a agarrar lo que son unas pinturas y las vamos a empezar a lanzar entonces vamos a desplazarnos allá vamos a hacer una teletransport 2B y pues ya vamos a ver cómo se hace este logro pues bueno chicos, pasemos a la teletransport 2B bien chicos, ya hicimos la teletransport 2B vamos a matar a algunos zombies de aquí que me están molestando la zona que les digo para empezar a hacer este logro sin ningún problema va a ser esta, la Mac Hades Hardware nos metemos aquí y esta de herramientas pues van a notar que aquí está la de pintura de hecho ahí dice Paint de hecho creo que hay un superviviente ahí ah no, ya sé cuáles son entonces hay que ignorarlos y pues lo único que tienen que hacer pues de aquí sacan las pinturas si son el nivel que yo tengo digamos 50 y aún no obtienen el logro pues tendrán más espacio en el inventario si lo quieren hacer a un nivel menor y sin embargo tienen yo creo que unos 6 espacios no tienen mucho pues les va a costar un poquito más obtenerlo porque no van a poder agarrar muchos objetos y lanzarlos a la vez van a tener que estar contando cuántos objetos tienen entonces pues la manera para obtener este logro es agarrar las pinturas y empezarlas a lanzar las pueden lanzar así a la nada y se van a empezar a romper esto lo que hace el juego es detectar que están rompiendo cosas entonces empiezan a agarrar así pinturas y empiezan a romperlas así literalmente ya dependiendo tu caso bueno el caso de cada quien es si lo van a desbloquear un poquito más rápido o van a tardar un poco más entonces pues esa es la manera más rápida de obtener este logro de romper objetos dentro del juego perdonen chicos tuve que cortar ahí el video porque salió en la cinemática esa y ya ven que está bien bugueado y pues bueno chicos esta es la manera más fácil de obtener este logro no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido de Dark Racing y de otros juegos también no olviden seguirme en mis redes sociales que dejaría aquí abajo en la descripción y pues bueno chicos yo soy Riz Instal y nos vemos en otro video hasta la próxima chao